I'm running late. I'm running late. I'm running late. Vengo atrasado. Se me está haciendo tarde. Cuando dice running, parece que está diciendo que estoy corriendo. Si lo traduces literalmente, I am, yo soy o yo estoy running, corriendo. Late es tarde. Pero ya saben, les doy esa la mejor traducción posible. Vengo atrasado. Se me está haciendo tarde. I'm running late. I'm wired. I'm wired. I'm wired. Si digo I am, que quiere decir yo soy o yo estoy. Luego wire, wire es como un cable. No quiere decir que te has hecho o que eres un cable. Lo que estás diciendo, la gente dice eso cuando toma café. El efecto que te da el café, que quedas así como bien, bien despierto, la gente dice eso. Así que si tú dices I'm wired y te están viendo que estás tomando café, van a saber exactamente de qué estás hablando. I'm wired. Is someone sitting here? Is someone sitting here? Is someone sitting here? Que si hay alguien sentado aquí. Tú ves la silla, te quieres sentar, ves un asiento vacío, pero estás preguntando, estás pidiendo permiso. Esa es otra manera, ya les dije en otros videos de frases del uso diario, otras maneras y esa es una nueva manera que me gustaría que practiquen. Es lo que dices cuando no estás haciendo ninguna promesa. Vas a ver qué es lo que puedes hacer. Te piden un favor, algo que alguien necesite que tú hagas. Si tú no quieres prometer y dices, así lo vas a decir. I'll see what I can do. Voy a ver qué es lo que puedo hacer. I'll try my best. Voy a hacer todo lo posible. En la anterior es, vas a ver qué es lo que puedes hacer. Pero si tú sabes que lo vas a hacer, quieres decirle, quieres comunicarle a alguien que vas a hacer todo lo posible, vas a hacer lo mejor que tú puedas. Vas a intentar lo mejor que tú puedas. ¿Quieres saber cuál es la relación? A lo mejor son hermanos, pero tú no sabes. O son primos. Tú quieres saber. ¿Are you two? Que si ustedes dos tienen, ¿cuál es su relación? I'm low on gas. Que tu tanque de gasolina, ya se te está acabando la gasolina. Estás viendo en tu carro que casi está en vacío. Eso es muy útil. ¿Qué tal si alguien te quiere, o llévame aquí, llévame por allá? O simplemente le quieres comunicar a alguien que no puedes hacerlo porque no tienes mucha gasolina. Hey, man, I can't. I'm low on gas. I'm low on gas. They're packed. They're packed. They're packed. They're es la contracción de they are. Cuando lo dices junto, they're. Packed quiere decir, estás expresando que está lleno. Hay tanta gente en ese lugar que a lo mejor todos están empaquetados. Entonces, eso es lo que vas a decir si un restaurante está muy ocupado, si un lugar tiene mucha gente, es lo que vas a decir. Están bien ocupados. Si está lleno de gente, they're packed. Draw attention. Draw attention. Llamar la atención. No llamarle la atención a alguien porque estás molesto con ellos o se está regañando, pero llamar la atención. Hey, wave your hand. Try to draw her attention. Try to draw her attention. Trata de llamar su atención. Pero primero dije, wave your hand. Wave es hacer esto. Wave your hand. Try to draw her attention. En este caso dije, ella. La atención de ella. Pero así lo puedes usar. Y es, draw attention. Hey, take a look at this. Take a look at this. Take a look at this. Échale un vistazo. Es simple. Cuando quieres decirle a alguien, échale un vistazo a eso. Así lo vas a decir. Take a look at this. That breaks my heart. That breaks my heart. That breaks my heart. Eso me parte el corazón. Si en alguna situación escuchaste algo y tú pensaste eso, unas malas noticias, algo triste, y sientes que te parte el corazón, pero no le pudiste decir a la persona cómo te sentiste. Ahora sí. Diles así. That breaks my heart. I don't want to hear any excuses. I don't want to hear any excuses. I don't want to hear any excuses. Yo no quiero escuchar pretextos. I don't want to hear any excuses. Pásame, así se dice pásame algo. Pásame la sal, por favor. Pásame mi teléfono, por favor. Pásame mi café, por favor. Puedes reemplazarlo. Si sabes más, ya sabes algo de vocabulario, solamente tienes que poner la palabra que necesitas. El objeto o la cosa que necesitas. Pásame la sal, por favor. Hey, ¿quién se comió mi chocolate? ¿Quién se comió mi chocolate? ¿Quién se comió mi chocolate? ¿Qué fue tu pastel, tu gelatina, tu budín? Así lo vas a decir al final. ¿Quién se comió mi chocolate? No hay explicación. No hay explicación. No hay explicación. Esta es una manera de decir quién sabe. Si te preguntan, oye, esta persona está en el hospital. ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? There's no telling. There's no telling. No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién podría saber? ¿Quién podría decir? There's no telling. I forgot to put deodorant on this morning. I forgot to put deodorant on this morning. Se me olvidó ponerme desodorante esta mañana. Hey, guess what? Guess what? Guess what? Puede ser, eso quiere decir, adivina qué. Puede ser buenas noticias, algo que quieres contarle a alguien, o puede ser un chisme. Y así las vas a decir, hey, guess what? I can't hear you. You're breaking up. I can't hear you. You're breaking up. I can't hear you. You're breaking up. Estamos hablando de que se está rompiendo. Cuando dice, I can't hear you. No te puedo escuchar. ¿Cuántas veces no sucede eso? Siempre sucede. Y es lo que vas a decir. Y cuando dices, you're breaking up, estás diciendo, se está rompiendo la señal, o se está perdiendo la señal. Porque no lo puedes escuchar. Hey, look out. Look out. Look out. Esto es una manera de decir, cuidado. Peligro, ¿verdad? Cuidado. Look out. Creo que en un video les expliqué que pueden decir, watch out. Hey, watch out. Watch out. Y esto es otra manera para que aumenten algo más a las cosas, a su repertorio de cosas para decir. Y pueden usar esta. Look out. Hey, look out. You should be drinking more water. You should be drinking more water. ¿Quieres expresarle a alguien que te preocupas por su salud? A lo mejor todo el día están tomando de todo menos agua. Diles así. You should be drinking more water. Don't talk to strangers. Don't talk to strangers. Eso es algo que le puedes decir a los niños. Que no le estén hablando a gente extraña. Don't talk to strangers. Recuerde que no lleva una E esa última palabra. En español se diría extraños porque empieza con una E. Pero en inglés no. Solamente se escucha el sonido de la S. Strangers. Don't talk to strangers. What's on your mind? What's on your mind? What's on your mind? ¿Qué es lo que estás pensando? Si alguien llega y dice, quiero hablar contigo. Hey, what's on your mind? ¿Qué es lo que tienes en la mente que quisieras hablar conmigo? What's on your mind? Esta es parecida. Pongan atención. What do you have in mind? What do you have in mind? What do you have in mind? ¿Qué es lo que tienes en mente? Y esto en un ejemplo podría ser, si alguien tiene hambre y quiere salir a, o sea, tengo hambre y no sé dónde vamos a ir a comer. Me gustaría salir a comer a un lugar diferente. Y pregúntale, pues, ¿qué es lo que tienes en mente? A lo mejor tiene una idea de dónde pueden ir a comer. What do you have in mind? Aquí le tengo dos por una. That sounds like a bad idea. That sounds like a bad idea. That sounds like a bad idea. Eso suena como que es una mala idea. O puedes decirlo al revés. That sounds like a good idea. Eso me parece muy buena idea. Tenemos la batalla también. Nosotros somos una mala idea. Tenemosos más malos. Tenemos el... Tenemos que kilograms. Tenemos que apart. Tenemos que apartar.